¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Lo primero, antes de todo, feliz navidad a todos, espero que paséis un muy buen día. Y como sabéis, los 24 de diciembre, ya desde hace bastante tiempo, era traición en el canal subir las mejores jugadas de 2000... bueno, de cada año, ¿no? El problema es que ayer subí Reddit, así que he pensado hoy subir los mayores fails de profesionales de 2019 y ya, más adelante, subiré las mejores jugadas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos fails. ¡Let's go! Bueno chicos y chicas, ¡vamos a empezar! Primer clip de Gate, que lo recuerdo. Aquí los casters literalmente se descojonan. No acuerdo, tío, que lo puse en una jugada de Reddit, tío. Evidentemente el apartado de Félix. Estos vídeos siempre me gustan verlos, para que veáis que los profesionales también hacen esto. Qué raro lo que le ha pasado ahí. Dice que se ha quedado pillado ahí. Y ha sido rarísimo ese clip. Bueno, lo que quería decir era eso, ¿no? Para que veáis que hasta los mejores les pasa eso. ¿Cómo no nos va a pasar a los youtubers? ¡A vosotros! O sea, la gente que está aprendiendo a jugar este juego, no frustréis tanto y espero que este vídeo sirva para... Bueno, por cierto, Félix está fallando todos los tiros posibles del mundo, sin la pobre no está dando ni una. Bueno, que esto sirva para eso, ¿no? Para que no haya tanto hate y nos ríamos un poquito todos con todos. Padre tío. Ah, esas jugadas, tío. Esas jugadas. Para tirarse a cuatro tíos de espaldas son las que falla 20.000 veces. Creo que esta era la de Lich, que le pilla por la espalda. Pobrecillo, tenéis que encima le deja reventado. Le deja reventado al de Tetris. ¿Quiarby? Joder, dos seguidos de Quiarby. ¿Va a traer este? ¡Ay, Jame! 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 ¡Ay, pobrecillo! Acabar así. ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿En el mello? ¡Ja, ja, ja! ¡El cárcel! ¡Ok! ¿Esta de tres? No me acuerdo. Creo que este a Luz está jugada. Me voy a la bala, lo ha metido. A ver qué hace a Luz, tío. No, no es un stick, pero mirad esto. ¡El headshot! ¡Es un Glock! ¡Y está en la primera! ¡Oh! ¡Oh! Y el D-Man no te solo dispara una vez, tío. ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¡Ay, pobrecillo! ¡Y se mata! ¡Nooo! Se tiene que estar descojonado, míralo. Son unos trolls. Taric de nuevo. Tariq es una persona que hace contenido para lo bueno y para lo malo. Molaría también, chavales, que me enviarais vuestros fails y hacer un vídeo de todos los fails de mis suscriptores en 2019. Lo que pasa es que no creo que los tengáis grabados, pero estaría bien. ¡Y os recuerdo! Si te ríes, pierdeis vuestras mejores jugadas. Eso siempre es mejor jugadas, ¿eh? Lo puse en el vídeo de este toal info. ¡Ay, es verdad! Me acuerdo de esto, tío. Que ha cuchillado a su compañero. Y acaba la partida. Y acaba la partida, sí. ¡Uy, Kerrigan! Otro que tal, baila. Aunque el año ha acabado de puta madre para Kerrigan. Está mal acuerdo yo, tío. ¡Eso es rarísimo! ¡Eso, eso! Yo sigo diciendo que ahí la ha trasfasado la bala. ¡Eso es rarísimo, tío! A ver, ataque. ¡¿Qué hace?! ¿Qué hace? ¿Estaba mirando el puto muro, el de MVP? Mira, no, lo está diciendo el castro. Está mirando las texturas. ¿Qué hace? Ah, que esto sigue. Que no es el único fail. Fijaros el tiempo. Va a ser algo del tiempo. Dos para dos. ¿Vale? Siete segundos, ¿eh? ¿Y la bomba? Ha cagado a Tyloo. O sea, yo pienso que está en la peor ronda del año. ¿En competitivo? Lo demás, sí, la cosa es capaz de tener un mal día. ¿Qué? ¿La ha cuchillado? Pero si estaba adelante, ¿no? Oh, estás todo muerto. ¡Oye, el tilteo! Va a reventar la mesa. Y hay un maldito. ¡Va, vaj, 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 vaj. ¡Qué coño, vaj. ¡Qué coño, vaj. Ay, Kenny. Y deja de fútbol, gente. La madre que lo parió. Y deja de fútbol, cabrón. ¿Esta es la de las venetas? Sí, está la de las venetas. ¡Oh, here it is! ¡Oh, here it is, here it is! ¡Ay, Dios, pobrecito, tío! ¡Oh, here it is! ¡Ah, here it is! ¡Pretty nice! ¡Pretty nice! ¡Pretty nice! ¡Pretty nice! ¡Oh, no! ¡It's all gone wrong! ¡No! ¡Que toma es muerto! A ver... Y no desfuitan, y no desfuitan. Y pierde la ronda. ¡Mira el entrenador, mira el entrenador! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Lo he perdido, puta madre. ¡Oh, hijo de puta! ¡Le está diciendo que han choqueado! ¡Hijo de puta el Freeber, tío! ¡Oh, no! ¡Pretty nice! ¡Oh, no! ¡Eso es un gran ruido de Phelps! ¡Eso es un gran ruido de Phelps! ¡Oh, no! ¡Eso es un mucho más grande de ese 2020! ¡Eso es SDY también con su vuelta. ¡Eso es un gran ruido! ¡Gambit! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso es un ruido de Phelps! ¡Hosias, tío! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Clambe 9! ¡Clambe 9! ¡Qué tío! Nico haciendo un pain. Está acabando. ¡Eso parece que es una posición perfecta! ¡Oh, porque se lo hace! ¡Nico! ¡Qué! ¡Eso fue un 180 con un lanzo! ¡Muy bien! ¡Ah, la bomba, no! ¡Esto es lo de la bomba! ¡Esto es lo de la bomba, tío! ¡Que estaba debajo! ¡Esto ha pasado tantas veces, tío! ¡Es que claro, tío! ¡Estás obligado a encontrar kills! ¡Es lo que dicen! ¡Ay, simple! Y después pierden el mapa, tío. ¡Hostia, para fail esto! ¡Hostia, ese rebrandeo de Evil Genius, tío! ¡Hostia, ese rebrandeo de Evil Genius! ¡Esto es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! ¡Yo pienso que es el peor rediseño de luego que viste en mi puta vida! ¡Ah, que dicen lo de pausar y se rinden los hijos de...! ¡Ay, Dios! ¡Esto fue buenísimo! ¡Esto fue buenísimo! ¡Esto fue buenísimo! ¡Esto es lo mejor de la historia! ¡Hostia, cuando lo vi, qué risas, tío! ¡Oh, no! ¡Keto no sabía! 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 Y los demás diciendo, ¿qué coño acaba de pasar ahí? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bueno, R.I.P! ¡Con cera, tío! ¿Por qué? ¡Con cera, tío! ¡Claro, es que encima tenía ahí Ferell! El cruce, tío ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No había visto eso! ¡What?! ¡No había visto esto! ¡Nunca! ¡Uy, por favor! ¡Por favor! ¡Sí, qué hacen, qué hacen! ¡Cómo la consigo! ¡Me descojono, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto ya no va a pasar, tío! ¡Oy, Kenny! ¡Oy, Kenny! ¡Oy, Kenny! ¡Oy, Kenny! ¡Oh, no! ¡No! ¡No han quedato la mano, brody! Bueno... ¡Qué Dios te ha dicho que muchas gracias, grá, por haberme evitado aparecer ahí! Hey, Kenny, te doy otra vez. Pero si Valiantzico está teniendo un minuto y cinco segundos, todavía tienen mucho tiempo. ¡Anyo que yo estoy en, pero no lo sé si era decirlo! Vale... Dicen que ahí lo que ha hecho es saltar como un recasado, que también es verdad. A lo mejor porque pensaba que tenía una AWP. Estoy fusando. Creo que ha dejado de fusar el cabrón. Creo que ha dejado... ahora. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Puto flusa, tío. Claro. Y lo vuelve a dejar de fusar. ¿Qué hace? Los pros no fliquean, tío. Ay, Nico. Esta sí que va a ser de Nico. Vaya putada, tío. Vaya putada. Que por cierto, el primer gran evento del año que viene es a finales de enero y va a ser la Blastro Series. Que la han rediseñado y ahora sí que sí tiene mucha mejor pinta. Por cierto, gracias Electronic. Zeus ahí se está cagando en su puta madre. Conociendo a Zeus. Qué pena no tener a Zeus, eh. Cositas de este año. Que me he perdido. Ahí me he perdido algo. Se está desfollando, eh. ¿Qué le pasa al castre? Esto es horrible. ¿Están borrachos o qué? No sé. Dice, están borrachos. A lo mejor porque era el de la bomba. A ver qué pasa. Creo que se cae el cámara. Míralo. Me acordaba de eso, tío. Big shit, man. Ojo, Scream. Oh, Dios mío. Bueno, y esto para coronar. Esto se lo merece sin lugar a dudas. Encima en un Major. Ese es el mayor fail de la historia de los Majors. Yo creo que sin lugar a dudas, chicos y chicas. ¿Qué están haciendo? No, no, no. Ha sido el fail que más gracias ha hecho y nos vemos mañana con ese especial donando streamers. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!